Música Queridos amigos, amigas, celebramos la independencia de la patria en este tiempo en que la vivimos tan fragmentada. A mí me ha llegado mucho al corazón el impedimento de los abuelos por acercarse a los nietos y los nietos por no poder acercarse a los abuelos. Han sido una de las cosas más dolorosas y siguen siendo de este tiempo. El Papa Francisco cita mucho el texto del profeta Joel que en el capítulo tercero nos dice Derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sus sueños y los jóvenes verán visiones. El Papa utiliza mucho esto de unir los sueños de los ancianos con la capacidad de futuro de los jóvenes. Es imposible que los jóvenes puedan hacer futuro si no se arraigan en los sueños de los mayores. Y los sueños de los mayores están llenos de experiencia, están llenos de cosas fuertemente vividas, están llenos de recuerdos. Pero hay que anclar allí, en las raíces, para poder crear hacia adelante. Una de las cosas que realmente falta en nuestra patria es esta unidad. Nuestros abuelos han soñado tantas cosas para nosotros. Y si no nuestros bisabuelos, tantas veces nos enorgullecemos en hablar de ellos, su trabajo, lo que les ha costado tantas cosas. ¿Cómo costaba la vida también antes? ¿Qué importante es volver a esas herencias para poder reengancharnos con lo que nosotros tenemos que construir como futuro? La patria es la raíz. Es importantísimo volver a aquellas raíces que nos hicieron verdadera comunidad. Una comunidad plural, una comunidad diversa, pero una auténtica comunidad. Si anclamos allí, seguramente que tendremos mucho, mucho asegurado acerca del futuro. Pidámosle al Señor poder vivir menos fragmentados, poder vivir más integrados, para que este signo de los abuelos que extrañan a los nietos y de los nietos que extrañan a los abuelos, tengan su compensación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!